Este sábado en Mujer de Hoy en la sección Hogar y Familia, les enseñaremos las nuevas tendencias en color para la decoración de tu hogar. En belleza, las bases livianas, un labial nude y los tonos azules no pueden faltar en tu paleta de sombras. Y por último en Noticias, las mujeres de Venezuela se unen protestando pacíficamente contra el gobierno de Nicolás Maduro. A las 5 de la tarde, no te pierdas el espacio hecho para ti. ¡Gracias!